Hola amigos, hoy os voy a explicar cuánto azúcar tiene cada galleta. Yo creo que ya lo veis aquí por los puntitos, pero este solo tiene un gramo. Venga, cuéntanos. La OMS dice que deberíamos tomar cuatro gramos al día de azúcar. Los ingredientes, el azúcar se ve en la tabla de ingredientes o en la información nutricional. En el paquete, ¿no? De las galletas, para saber cuánto tiene cada uno. Vale. A ver, pues preséntanos los tres tipos que has traído. Estas son trigo experta, esta es trigo experta, esta es margen, ¿verdad? Y estas son las cookies. ¿Y cuántos gramos tienen cada una de azúcar? Esta tiene 6,2 gramos. Esta tiene 1 gramo. Y esta tiene 2 gramos. 0,2. 0,2 gramos. Y si un día queremos desayunar o merendar galletas, ¿cuántas nos podríamos comer o deberíamos de comernos de cada una? Para que fuera un poquito saludable. De esta, yo me comería de máximo 6. De esta, 4 de máximo. Porque estos son 4 gramos. Y de esta, una o ninguna porque nos pasamos de lo que dice la OMS. Ajá. Vale, vale. ¿Y con qué lo podrías acompañar, esas galletillas? ¿Con un batido? Leche. ¿Y con un batido, por qué no? Porque tiene más azúcar. Ah. Echa a lo mejor si la podríamos acompañar con un batido, pero que tenga poca azúcar. Ajá. Vale, perfecto. Ok. ¿Algo más que contarnos? No. Vale. ¡Ahora, una vez! ¡Ahora!